Adiós y yo chingus, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro do Yume, hermana, estamos de regreso en los grandes estudios de grabación de la Chisme Coreano El señor productor viene horneadísimo porque me lo mandé desde la playa, directísimo me lo volé a los Grammy Yo no pude ir ayer a los Grammy porque yo venía viajando de Gran Cuculandia desde las grandes playas oaxaqueñas La semana de estreno, o sea, las... ¡Ay! Pero le dije al señor productor, miren, nos mandaron invitación para estar como prensa ayer los Grammy Váyase usted porque yo no puedo ir y me pasa todo el chisma Así que el día de hoy te vamos a contar con lujo de detalle la gran gatada La gatada del siglo, la gatada del año, la gatada del milenio Los Grammy contra Army No hombre, todavía no se me cae el maquillaje de payasa ¡Ay qué bárbara, qué bruta! Chingados Grammy, otra vez no le dieron el premio a los BTS Si la gente tiene hambre, que coman Creidísima ya que el Grammy tenía el nombre de los BTS Yo dije, pues siete Grammys ahí porque acuérdate que a cada uno de los... O sea, si es... Si es un grupo el que gana le dan un Grammy a cada uno Yo he creído, pues tanta chingada promoción que hicieron los Grammy Que BTS por acá, que BTS por allá Que Permission to Dance, que en el museo, que en la subasta Que venga para acá, que evento para acá, que entrevista Y dije, pues claro, me los andan trayendo de arriba para abajo Pues les van a... es porque les van a ver... se lo llevó Doja Cat ¡Oh! ¡No! ¡Espérate! Porque además, pedo Porque si de por sí, la Doja Cat, ahorita, antes del ojo del huracán Por lo que pasó la semana pasada Ya ves tú que el fandom latino En contra de la Doja Cat, eh El fandom latino dijo, no hombre, quítenselo a esa señora Que de por sí, ni caso le hacen sus fans Porque muy perra la Doja Cat dijo, ay Si me quieren seguir, síganme Si no, miren, yo ya no voy a ser la misma loca Luego además, de que si el Taehyun estaba con el gran cigarrillo ¡Ay! Y los coreanos impactaron Igual, parte del fandom extranjero De que no, que no deberían estar fumando De que nos quedan atacadísimas El hombre tiene 28 años, mamona El hombre tiene 28 años Ya está grande, por Dios Y luego de que sí, lo captaron con Olivia Rodrigo Y luego, allí en Australia Un programa de televisión mostró un pedacito de un clip Como que mostrando a uno de los integrantes de BTS Como tosiendo Haciendo referencia a aquella vez que recientemente Algunos de los integrantes dieron positivo a la Kobi Y como que trataron de hacer el truco truco Con este video, como de que mandaron un mensaje equivocado Y el fandom dijo, no mi amor, te disculpas O cancelar a quedas De todo eso vamos a estar hablando en este video Así que, si te quieres enterar de todo esto Quédate conmigo en este video Hasta aquí les vengo a dar la intro Quédate conmigo en este video No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Mamona, no seas culera Sígueme en TikTok y en Instagram Por favor, porque por ahí Estoy subiendo contenido Ahora sí, bastante, por favor Hermana, y antes de comenzar con este video Pequeño paréntesis comercial Para el espacio publicitario Mis comadres de Project Z Le están haciendo mejoras a su aplicación A su plataforma Te recuerdo que puedes descargar Project Z Totalmente gratis para Android Y para iOS Sígueme en mi perfil de Project Z Búscame como Shiro no Yume Chisme coreano Yo por ahí me la paso publicando cosas Echando el chisme con ustedes Si no han descargado Project Z Lo pueden hacer desde el link Que les voy a dejar abajo en la caja de descripción Es totalmente gratis Y 100% seguro Utilicen mi código de invitación Shiroka Porque yo nada más les aviso Que se puede venir Una gran sortea Próximamente dentro del canal Y pues Como requisito La Project Z Así que A descargar Project Z Comadres Síganme en mi círculo de chat Chisme coreano Porque por ahí pues Nos las pasamos Hablando de todo lo que sucede Dentro del mundo del entretenimiento coreano Ahora sí Señor productor Corre la intro O pon el Hermana Y vamos a empezar Por el inicio La alfombra roja Oigan Que guapo se veían En la alfombra roja En esas tonalidades Dos de café Dos de azul Dos de blanco Y un en tonito cremita Que era jean La verdad es que Me encantó Como los vistieron Ellos siempre van Muy formales Y normalmente La ropa que utilizan Los cantantes masculinos Especialmente los Grammy No tiende a ser Algo muy pretencioso Algo muy avant-garde O así como muy Fuera de lo común Normalmente los vemos siempre Con trajecito Con este Con pajarita Con su smoking Los integrantes de BTS A pesar de que van Muy correctos Vestidos en traje Hay detallitos Que salen fuera de lo común Y que le dan Un toque bastante divertido A la propuesta Que llevaron A la alfombra roja Por ejemplo Para mí El más serio de todos Fue RM Porque ese color Le queda muy bien Pero también lo vas a ver Como un hombre De negocio Como que Ese traje se lo pondría Para ir A negociar un contrato Luego Me encantó La propuesta De los dos que van de blanco Que es Suga Y J-Hope Aunque mi favorito De los de blanco La verdad es que Fue mi Suga precioso Pero es que Porque yo Ay siento Cierta tendencia Pero oigan Que barbaro El Junko El que pensábamos Que no iba a ir Y ahí está Ay que guapo se ve Y la pose El iba todo En oversize Por eso te digo Aunque van de traje Hay detallitos En cada uno De los atuendos Que cada uno Utilizó Que lo hace ver divertido No fueron tan formales Porque acuérdate tú Que los Grammy Ay son muy estiradas Muy así Vengan todos correctos Así son los Grammy Porque se supone Que es como Lo top de la música Y es una premiación Seria Que no se que Y que la mamada Entonces Es como el equivalente De los Oscars Pero en el mundo De la música Ya si se quieren Ir más extravagantes Si se quieren Ir más cool Pues están los MTV Están los Kid Choice Que no son como Tan de etiqueta Como los Grammy Jimin Oigan Esta vez yo sentía A Jimin como No sé Si porque El traje que llevaba Junko Era como Muy oversize Y como que el saquito Estaba un poquito Más arribita De lo normal Y para mi RM y Jimin Son como Los más Correctos Los más serios En toda la vestimenta Porque a pesar De que El color del traje Que estaba utilizando Jin Es muy serio Es un color Como entre nude Cafecito Y luego La corbatita Va muy bien combinado Pero Tiene ese toque divertido Que el saco Esta más largo De lo que normalmente El de Jin Esta un poquito Más abajo Esta un poco Más largo Y le da Como una cosa Más estilizada Que de por si Ese hombre Es altísimo Pues con este trajecito Se ve aún más Estirado La verdad es que Me encanta Y el detalle Del zapato Todos llevan El detalle Del zapato Que es No es un zapato Serio No es un Mocasín Es un zapato Divertido Un zapato Al estilo asiático Ya ven que allá Nacia Las plataformas Y las suelas Anchas Son muy de moda Es muy tendencia Por allá Que de hecho De allá Viene esa tendencia Que de hecho No viene de Corea Viene de Japón De Japón Saltó a otros países Y ya después Nos llegó De este lado Del mundo Porque ya ven que La plataforma Y el zapato De la suela alta Es muy de Las lolitas japonesas Hubo mucha gente A la que le gustó Y no le gustó La propuesta Que llevó Tejun Yo te he de decir Que soy No se O sea Estoy entre Que si me gusta El detalle floral Que lleva aquí De origami Muy bonito Pero Ay siento Que estaba Muy incomodo Siento que En cualquier chingado Momento Siento que Se la andaba Atorando Por todos lados Entonces Me gustan Los colores Porque además Los colores De las florecitas Combinan muy bien Con el café No se ve Como desentonado De hecho Le da como Ese toque divertido A toda la propuesta Del grupo Si lo ves en conjunto Dices Ay que bonito Que bonito Porque es El toque colorido Dentro del grupo Si lo ves A el solito Si dices No esta muy incomodo Pero La verdad es que Esta bonito Pero no me termina De gustar Individualmente Van muy bien Combinados Y en grupo Van muy bien Combinados Que eso Resulta Un poco difícil A la hora De vestir A los grupos Ya hemos visto A grupos que se presentan En las alfombras rojas De De los grammy Iban como las Little Mix O como las Donde estaba esta señora Camila Cabello Que siempre iban Todas descombinadas E incluso En alfombras coreanas Siempre es un poco Difícil Combinar A todo el grupo Con ovnis Diferentes Y ahora Vamos a hablar De la gran gatada No ganaron No les dieron El premio En la categoría En la que estaban nominados Que era Mejor actuación Pop Duo O grupo Era la categoría En la que estaban nominados No se la dieron Estaban nominados Junto a Doja Cat Estaban nominados Junto a Lady Gaga Y estaban Los BTS Y no me acuerdo Quien más Pues que se lo dan A Doja Cat Ay mamona Deja tu Deja tu que se lo hayan dado A Doja Cat Que ahorita hablamos Tantito de eso Ahorita hablamos De ese pedo El pedo es Otra vez Los nominan Y no se los dan Pero Los Grammy Nuevamente Hacen todo Hacen faramalla y media Mercadológica Para atraer la atención Del fandom Y a la vea hora De la hora Cuando resulta que Que el fandom Quiere ver Pues nada más No No les dieron El Grammy No se los vieron El fandom Obviamente Esta emperradísimo Y no Y no los emperra El hecho de que No se los hayan dado Al fandom Lo que le emperra Es la forma En la que los utilizan Pero esto No es novedad Esto yo ya se los he venido Diciendo Desde la primera vez Que los Grammy Los anunciaron Desde la primera vez Que los Grammy Los invitaron A hacer un performance Y no los nominaron Yo ya se los he dicho Y va a seguir pasando ¿Por qué? Porque BTS vende ¿Por qué? Porque BTS Significa rating Para los Grammy ¿Por qué? Porque el hecho De tener a BTS Aunque sea En una categoría Que no es de las principales Hace que el fandom Interactúe con los Grammy Ya sea en redes sociales En la televisión Y que está al pendiente De lo que está pasando Con los Grammy Porque Army es el fandom Más grande De la música Actualmente Entonces El hecho de tener a BTS En su programación Con un performance Y además Tenerlos nominados Y generar Esta atención En el fandom De saber si se lo van a dar O no Para los Grammy Es dinero Además de todo Eso Los Grammy Se la pasan Publicando Cosas de BTS En redes sociales Que no después De que no les dieron El chingado premio No la chingada Academia de la grabación Publica Una foto de los BTS Y dice Permiso para Sonreír Mamona No les diste el premio Cráete el hocico Ya no los publiques Porque ahorita Te van a ir a funar Y el fandom Estaba emperradísimo Y deja tu la Ni siquiera tanto La emperrés Era la desilusión Era la mentira La utilización Ah pero ¿De quién es la culpa? Señor productor De nosotras las fans Porque ahí estamos C***as pegadas A ver que van a decir Los Grammy Como si Ay es que yo sigo con esto O sea yo sé que son Muy importantes los Grammy Y que los integrantes De BTS Tienen el sueño De ganar un Grammy Suga ya lo ha dicho Tiene Uno de sus más grandes sueños Es ganar un Grammy Si Pero que les den O no les den un Grammy No es sinónimo De calidad de la música Y tampoco Les da más valor Como artistas Para el fandom Posiblemente Es que BTS Miren O sea si es muy importante Un Grammy Para la carrera De un artista Si Es muy importante Porque Pues los Grammy Tienen este prestigio De que si son O no Buenos premios Ahí Ese es su pedo Pero tienen ese prestigio Dentro del mundo musical Entonces si es Importante un Grammy Pero Pues BTS Te puede dar el lujo En la actualidad De que todo mundo Quiere colaborar con ellos Porque Pues son sinónimo De altas ventas Y son sinónimo De calidad musical Entonces Tengan o no tengan Grammy Allá afuera Media Industria De la música Quiere colaborar Con ellos Y realmente Más que La chingada Estatuilla Que dan los Grammys El verdadero premio Para un artista Cuando gana un Grammy Es eso Posicionarse en la música Tener el reconocimiento De los demás músicos Y que los demás artistas Pues ubiquen A ese A ese otro cantante Y quieran participar O quieran hacer Colaboraciones con ellos BTS No necesitan un Grammy Para tener el reconocimiento De otros artistas Dentro del mundo De la música Por ejemplo Pues los Ya colaboraron con Coldplay Ya han colaborado Con la Nicki Minaj Ya han colaborado Con la Helsey La Lady Gaga Se la encontraron Allá en los Grammy Y le dijo A Junko Que está muy orgullosa De ellos Que siempre los está viendo Y que los está apoyando Y platicaron con Olivia Rodrigo Ya han colaborado Con el Steve Aoki Y han colaborado Con nombres Muy poderosos Muy mainstream Que venden muchísimo Y también han colaborado Con nombres De artistas Que si bien No son mainstream Pero que tienen Una gran trayectoria Y que son considerados Leyendas dentro del mundo De la música Como por ejemplo Los Coldplay Que poseen Las dos características Son artistas mainstream Que venden un chingo Pero que también Tienen un nombre Dentro de la industria De la música Y son considerados Ya toda una leyenda Y no solamente con ellos Han trabajado con productores Con compositores Que tienen una trayectoria Y que pues Otros artistas Ya quisieran Estar trabajando con ellos Y que al ganar un Grammy Esa es Como el premio Que hay detrás del Grammy Que los productores Que los compositores Que los artistas Se fijen en esa persona Que está ganando un Grammy Y que quieran trabajar Con esa persona BTS ya no necesita De ese premio Realmente El fandom Le quiere dar el premio A BTS Le quiere dar el Grammy Porque Pues los integrantes Tienen el sueño De ganar un Grammy Porque ellos Como músicos Saben De la importancia Y de Pues del Del estatus Que tiene un Grammy Dentro del mundo De la música Pero bueno Te digo No es como que BTS necesite El Grammy Para seguir teniendo éxito Es un poquito Más al revés Realmente Con todo lo que hemos visto Desde la primera vez Que los Grammy Nominaron a BTS Es que pues realmente Los Grammy Son los que necesitan A BTS Para seguir vendiendo Mira el fandom Ya dijo Ay bendición Y besan el fundillo A los Grammy Y mira pa que Pa que nos enojamos Hacemos nuestro Poraje solitas Ya pa que Ay luego cuando Le entregan el premio A la Doja God Y enfocan a los BTS Porque ellos Muy respetuosos Empezaron a aplaudir Y todo Pero si se nota Cierto Pues en el semblante De decir Oigan creímos Que ya era de nosotros Que está pasando Nos traen de aquí para allá Recién terminé De ver la presentación De BTS En los Grammy Oigan que Fantasia Hay muchas cosas Que comentar Pero sobre todo Que dinámica No es algo Totalmente extravagante No hay muchas luces No es un vestuario Llamativísimo No son color No Pero fue una presentación Dinámica Que tenía estructura Que estaba contando Una historia Yo le vi como tema De agente 007 Como de un hacker Porque además Estaba adaptada Pensando En la situación De Jin Porque ya ven Que Jin trae Actualmente lastimadito Su brazo Pero me encantó Porque hasta vistieron El brazo Pues no le dejaron El yeso todo feo Y aburrido No le pusieron Su capita Al yeso Para que también Se vea bien bonito Jin me dio Toda la vibra De secretaria De los noventas Tomando el dictado Me encantó La presentación El performance El remix El baile del remix Donde se gitan La chaqueta Y salen Todo en camisita De Ay que bárbaro Y luego cuando El Tejion muerde La tarjeta Yo dije Ay muérdeme a mi Hermana Yo Toda furica Hice un live A través de mi cuenta De instagram Reaccionando a la presentación Luego Yo no me había dado cuenta Que J-Hope Se tropieza Y casi Si se da Un trancazo Pero Se iba a sacar Los dientes Y caros Son esos dientes Hermana Encantó la forma En la que se tropieza Pero dice Mi madres Voy a yo Hacer el ridículo A nivel internacional Así que Él Da la voltereta Se queda así Se ríe de sí mismo Y sigue como si nada No se inmuta Me encantó Lo repetí varias veces Porque la verdad Si Es que siempre Que alguien se tropieza Da risa Por más que sea Tu idol favorito Tú dices Sabes Como que te da La risa interna Y me encantó Y me encantó La forma en la que Lo salvó Ahora No había yo entendido El tema del meme De Olivia Rodrigo Y por qué La gente estaba Como fúrica Y sigo sin entender Por qué la gente Se puso fúrica De que Teju le haya dicho Cosas al oído A Olivia Rodrigo Pero era parte De performance Yo creí Al inicio Porque como yo No había visto El performance Es que miren Cuando fueron los Grammy Ayer Yo venía en carretera Entonces pues yo no Yo no lo estaba viendo Yo estaba viendo Los memes Que ustedes me mandaban A Instagram Y lo que me estaban diciendo De que hermana Ya se armó el bardo Porque mucha gente Está atacando a Teju Y a Olivia Rodrigo Porque le dijo Cosas al oído Y luego lo están atacando Por lo del cigarrito Y entonces me terminé Confundido Y yo creí Que había interactuado Con Olivia Rodrigo Fuera de la presentación O sea que Les había tocado Sentarse cerca Y se secretearon En algún momento Y no Todo fue parte del show Todo fue parte Del performance Y por lo que entiendo Teju le dijo Algo así como Que mira Hacia allá Y no faltaron Los memes El meme Que más risa Me dio Es como Sabías que Jenny Rivera Está viva Y la Olivia Rodrigo ¿Qué? Que saliera La gran señora En los Grammy De Hello bitches Siempre no estoy morida Ay no Fantasía Pero me encantó La presentación No A pesar de que BTS no se llevó El Grammy En el que estaban nominados Pero si La industria Los medios De comunicación Los asistentes Y la gente En general La opinión Del público Ha catalogado La presentación De BTS Su performance Como el mejor De la noche Como el que se llevó Toda la atención De la gente Y pues si Porque al final de cuentas Todo el mundo aplaudió De pie Y la verdad es que Los chicos Se esforzaron muchísimo Jin A pesar de que Tiene su mano lastimada Se esforzó En estar en la presentación Se esforzó Aunque adaptaron Su Aparición Pero ya después En la parte final Se une la coreografía Claro Con movimientos más suaves Porque sabemos que Jin también es buen bailar Pero esta ocasión Hizo con movimientos más suaves Justamente cuidándolo De su manita Lo que me sorprendió Es que cuando Jungkook baja del techo Yo creí que había bajado En un arnés No Bajó en un tubito De este tamaño Que donde se hubiera Soltado esa cosa Chingado trancaso Que se hubiera dado La verdad es que Ya nos hacía falta Un performance dinámico En los Grammy Normalmente los performance De otros artistas En los Grammy Son como muy Pues no Muy Muy de subirse al escenario Y cantar Y nada más No interactúan con la gente No hay como una historia No hay una puesta en escena Y BTS dio Una puesta en escena Nos dio una historia Y nos la combinó Con la canción Con la coreografía Lo cual La verdad es que Habla mucho del trabajo Que está haciendo El equipo de BTS El staff Que los coreógrafos La gente encargada Del management Y porque también Recordemos que esta es Buena promoción Para BTS Porque se acerca Su presentación En Las Vegas Aunque no necesitan Promoción para la venta De los boletos Porque eso ya está Botadísimo Pero si pues como Para preparar al público De lo que van a ver En los shows De Las Vegas Que ahora Hablando del show De Las Vegas Ese es otro pedo Porque hay un calendario De actividades No únicamente Van a ser Los conciertos No hay toda una serie De actividades Alrededor De los conciertos De BTS En Las Vegas Y pues bueno Quise hacer este paréntesis Para explicar Lo de Olivia Rodrigo Que no sé Por qué el fandom Se puso así Si fue parte De la presentación No sé Porque no fue todo el fandom Hubo una parte del fandom Que como que no está muy contento Que Tejiun Haya tenido esa interacción Pero les digo Fue parte del show Y luego También pues para hablarles Ya como más concreto De la presentación Porque cuando grabé el video No había visto todavía La presentación Y me gustó muchísimo A grandes rasgos No les dieron el premio Otra vez el fandom Más utilizado que nunca Pero te digo Ahí vamos a estar El próximo año El próximo año Los van a nominar En otra categoría Que no es de las principales Y ahí vamos a estar No se los van a dar Y vamos a estar haciendo El mismo chingado coraje Otra vez ¿Por qué? Porque así son los Grammy Porque los Grammy No les quieren dar un premio A BTS Porque para los Grammy BTS es únicamente Referencia de rating De los dineros La verdad Hay que ser bien honestas Si le hubieran querido Dar un Grammy A BTS Se lo hubieran dado Desde hace un par de años Y mira Fíjate lo que te voy a decir No se los van a dar Hasta que ya BTS Este yéndose Al servicio militar O hasta que Pues es que miren Como todo en la vida Todo lo que sube Se estabiliza Y va a tener que empezar A descender Va a llegar un punto En el que la carrera De BTS Va a tener No va a tener que O sea Como que caer en picada Sino que va a empezar A descender Porque ya no va a haber Un punto de más crecimiento Llega a su punto máximo De crecimiento Y vas a ver Que ahí Si les van a dar El Grammy ¿Por qué? Porque ya no los van a ver Como un signo de pesos Porque ya no los van a ver Como rating Vas a ver Que ahí se los van a dar Porque así es muy perra Las Grammy ¿Para qué? Para que mientras Puedan sacar La mayor ventaja Económica Y de rating Del fandom Lo van a hacer Y entre menos Le den un Grammy El fandom Más va a seguir Estando al pendiente De los Grammy Y así es como Funciona el negocio Nosotras brutas Porque ahí estamos Vas a ver Que el próximo año Que las nominen Y no se lo van a dar Y ahí vamos a estar Porque te digo Si los Grammy Ya se lo hubieran querido dar Han hecho Canciones buenísimas Desde Desde la primera vez Que BTS Ingresó al mercado De Estados Unidos Desde Eh DNA Fake Love Este Boy With Luz Con Halsey Que es buenísima Dynamite El año pasado Con Dynamite Le pudieron haber dado Un Grammy Y no se lo dieron Entonces No es por la calidad musical Es porque los Grammys Quieren seguir aprovechando El negocio de BTS Perdóname Amiga ARMY Que estás del otro lado Tal vez te duela esta Pero es la verdad Se sabe Lo turbia Que es la industria De la música Y se sabe Lo turbia Que son las Grammy Porque a nosotras No nos van a venir a hacer Las Grammy Tienen todo un historial Y con BTS No son los primeros Ahí está tu tía Car Katy Perry A Katy Perry Ni un chingado Grammy le han dado Y pues ya Sacando este gran coraje Que siempre Cada año Que pasa Lo mismo con los Grammy Les digo lo mismo Ahí vamos a estar El próximo año Las culpables somos nosotras Por andar haciendo tendencia Los chingados Y es la verdad Pero no aprendemos No aprendemos señor productor Volvemos a tropezar Con la misma piedra Como dice Shakira Por eso Shakira Ya no iba a los Grammy Viste ya Y para que si Ni me lo van a dar Oh Shakira si tiene Grammy Creo que si verdad Pero bueno Se pudo ver a Taehyun Saludando a Lady Gaga Y ya después El en el live Que hicieron después De los Grammy Acuérdense que Esa es la tradición de BTS Ya una vez Que termina la ceremonia Ellos no se van al after Ellos hacen una transmisión Con ARMY Y tienen su propia After con ARMY Y en este live Pues Birre Loke Se acercó a Lady Gaga Y le dijo Hola Lady Gaga Y que este Ella le contestó Que pues le gusta mucho BTS Y que siempre Está tratando de animarlos Lo más que puede Se dieron un abrazo Se dieron un beso Y yo digo Colaboración Ay no hombre No una colaboración Entre BTS Y la madre monstra Ay me zurro Pero yo Me gustaría Sabes como me imagino Yo una colaboración Entre Lady Gaga Y BTS Algo así muy hotolón Muy Muy pop Algo Algo así como Lo que hicieron En DNA Como lo que hicieron En Idol Con ese tipo de sonidos Como lo que hicieron Con Halsey Una combinación De algo muy Muy Pero demasiado pop Un pop Muy plástico Que se escuche Realmente Que es totalmente pop Pero con Con rap Sabes Que la melodía Que la melodía sea Muy pop Que haya rap Y que haya unas vocales Y que luego además Lady Gaga Se saque unas cosas De la mano Porque esos señores Muy así Porque BTS Puede ser muy pop Ya lo vimos con Dynamite Ya lo vimos con Permission to Dance Y ya lo vimos con Butter Que son canciones Demasiado pop Dirigidas al mercado De Estados Unidos Pero lo pueden llevar A un nivel Más pop Y siento que ahí Lady Gaga Podría encajar muy bien Entonces No descartemos No descartemos Digo nada más Se saludaron y así Pero Oye Oye Como que veo Que J-Hope Es como el que más Sonidos latinos Escucha Porque ya colabora Con la Becky G Y ahora es tan duro Y dale con que Quiere colaborar Con el J-Balvin Uy Y mira Y puede que pase Porque J-Balvin Pertenece a Itaca Holdings Y Itaca Holdings Fue comprada por Hy-Vee Entonces pertenecen A la misma agencia En sedes diferentes Nada más Entonces de que Hay el conecte Hay el conecte Nada más es cuestión De que pues Pues se pongan De acuerdo Uy no hombre Donde la J-Balvin Colabore con el Con el J-Hope Voladísima Si de por si La J-Balvin Ya está Pero voladísima Ahora imagina De peor tantito Hablando de los pedos Que se armaron En las redes sociales No hombre no Pues resulta Que Taehyun Así Salió Afuera De donde eran Los Grammys Al área De la fumación Y se echó Su cigarrito Pues alguien lo captó Y lo subió A las redes sociales Ay hermana Ay hermana Que no Que porque está fumando Que su salud Que él es cantante Que los pulmones Que el humo Que no sé qué Que no debería Porque es un ejemplo J-T ¿Qué te interesa? El fandom Se dividió En dos opiniones Los que no apoyan esto Y los que dijeron Ya está grande Tiene 28 años Y es que yo siento Que ahí está el problema El fandom O una parte del fandom Sigue creyendo Que BTS Que los integrantes Tienen todavía 15, 16 o 20 años Y no mi amor Ya no son adolescentes Ya no son adolescentes Que dependan de un adulto Y que un adulto Les pueda prohibir cosas Ya no son adolescentes A los que se le tiene Que estar diciendo Que es bueno Y que es malo Ya no son adolescentes A los que alguien Pueda controlar Ya son adultos Hechos y derechos Porque los integrantes Ya sobrepasan De los 25 años Taehyun ya tiene Más de 26 años Entonces ya es un adulto Que sabe lo que hace Y que sabe Qué decisiones toma Y que sabe Qué decisiones Son buenas para él Y cuáles no basándose En su propio análisis Y en su propia conciencia No, porque ya son adultos Conscientes Que toman sus propias decisiones Y eso es lo que Gran parte del fandom No se ha dado cuenta Que ya no son adolescentes Y no tienen por qué Rendirle cuentas De su vida privada Alfando Eso es lo que la gente No entiende Y eso es lo que Le duele a la gente Allá afuera Cuando uno se los hace ver Cuando uno le dice Tú no tienes por qué Meterte en la vida privada Del idol Porque lo que el idol Te está vendiendo Es música Lo que un idol Te vende Es su vida Arriba del escenario No su vida Abajo Lo que haga Debajo del escenario Es su pedo Y tú no tienes por qué Meterte Si quiere fumar O no quiere fumar O si quiere tomar 10 litros de Coca-Cola O quiere tomar agua así Simple o lo que quiera Es muy su pedo Y él está consciente De las decisiones Que toma Así de sencillo Ya lo dijo María Félix Cada quien es responsable De sus equivocaciones La gente se sabe Equivocar sola Y la gente sabe Lo que hace De la cintura Para abajo Son sus historias No las de nosotros Entonces no veo Yo el por qué El pedo Si se quiere fumar Además Viéndolo desde otro Punto de vista Dices ¿A qué nivel de estrés Están sometidos Los integrantes de BTS? Y claro Tal vez el de echarse un cigarrito Los relaja O los desestresa Y no es como Que lo vemos Toda la vida Primera vez Desde que debutaron Que lo vemos Que está fumando un cigarrito No es como Que se acaba Una cajetilla Y si lo hace Es su decisión Es su problema Es Ya es adulto Si lo hace O no lo hace Es su pedo Ahora El tabaco Que yo sepa No es una Sustancia prohibida ¿No? Si lo fuera Ah bueno Entonces sí Porque ahí ya estamos hablando De que está violando Un reglamento O una ley Pero no Es un cigarrito Se está echando su cigarrito Porque a lo mejor Está muy estresado Porque nosotros No sabemos La presión A la que están sometidos Nos hacemos una idea Porque lo hemos visto A través de las películas Lo que nos cuentan Y porque conocemos La industria Pero no la estamos viviendo En carne propia ¿Sabes? Ahora Hubo parte del fandom Que dijo Déjenlo Ya está grande Sabe lo que hace No es un niño chiquito Todavía si fuera un niño chiquito O un adolescente Se le dice Oye No es bueno para tu salud Pero hasta ni eso Se le dice Oye ¿Sabes qué? Léete La información Que hay Sobre Las consecuencias Que puede traer A esta la información Se te da Pero no le dices Hazlo o no lo hagas Porque eso ya es decisión De cada individuo Y luego Estaba la otra parte Del fandom Que decía ¡Ay no! Es que yo Lo hago por su salud ¡Tu cola! No lo haces por su salud Esa es una excusa El decir Es que yo me preocupo Por su salud ¿Quién eres tú Para preocuparte? Si él Que es él Está tomando la decisión A sabiendas Que el consumo Excesivo De ese producto Porque Ahí está El problema De salud Viene cuando Es un consumo Excesivo Pero si es uno Cada dos días Uno cada semana Siguiendo la lógica De estos fans Que dijeron ¡Ay! Es que yo me preocupo De su salud Siguiendo su lógica Si él no se preocupa Por su salud ¿Por qué tú vas a venir Y te vas a preocupar? ¿Y por qué tú vas a venir Y le vas a señalar? ¿Y por qué tú vas a venir Y se lo vas a señalar En redes sociales Y vas a hacer tendencia A un tema Que no te compete Porque es parte De su vida privada Es que eso de decir Es que yo me preocupo Por su salud Porque es cantante Y los cantantes Deben de tener Los pulmones limpios No es Eso no es cierto Eso es puro pretexto Ese es un pretexto Esa es una forma De esconder Tu verdadera opinión Porque tú lo que quisieras Es controlar La vida de esa persona De ese idol Porque a ti no te gusta Que la gente fume Y también eso de decir Es que es un ejemplo A seguir No mi amor Perdóname Pero él no te está metiendo El cigarro a ti en la boca Él lo está haciendo Porque él lo quiere Porque ya es adulto Y ya está en ti En tu cabeza loca Que no razona Si quieres hacer Lo que él está haciendo Debemos de estar Muy 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 ciegas Y debemos de tener Poca capacidad De razonamiento Propio Para no saber Qué es Qué decisiones tomar Por nosotros mismos Para dejar que nos Influencie Una situación Como esa Eso de que hubieron Fans diciendo Ay no es que yo me preocupo Por su salud Y es que se puede dañar Sus problemas No es cierto No es cierto Eso no es Es porque a ti no te gusta Que la gente fume Y esa es una forma De esconder Tu opinión Esa es una forma De esconder Tus verdaderas intenciones Es una forma Amable De dar tu opinión Y de desaprobar Su comportamiento Y de desaprobar Sus decisiones Desde adulto Que tiene Porque si tú Te preocuparas Por su salud Realmente Le exigieras A la agencia Que no lo someta A cargas de trabajo Excesivas Exigieran Que la agencia Tuviera mejores tratos Que no me los hubieran Volado desde Corea del Sur Para una presentación En los Grammy Y luego Una serie de residencias En Las Vegas Que mejor se hubieran Quedado ahí en Corea Un par de días más Para descansar Y llegar frescos Únicamente Al show de Las Vegas Si realmente Nos preocupáramos Por su salud Eso hubiéramos dicho Cuando debutaron O cuando estaban En el ascenso A la fama Que no tenían descanso Que Junkok Se fracturó Que Suga Se fracturó Que J-Hope Se fracturó Que cuantas lesiones Han tenido En los escenarios Por el baile Ahí está No nos No Lo primero que decimos Cuando eso pasa Es que se están esforzando Aman tanto al fandom Que no importa Que tienen una lesión En la pierna Y salen a bailar Mamona Pero si te espanta Porque se están Chigando un cigarrito No No me jodas Es que perdón Pero yo lo tenía que decir No me podía yo quedar Con esto guardado aquí Porque yo cuando vi Las justificaciones Que daban algunos fans Criticando Y porque No eran críticas Como diciendo Amablemente La situación Si no eran críticas De que Te me has caído He perdido un idol Ay Cállate No es algo No es algo Que nada más Él está haciendo Y que el resto Del mundo No lo haga No quiero decir Que si el resto Del mundo Se avienta De un puente También lo tenga que hacer Pero no Pero todo el mundo E incluso hasta tú Lo has hecho Seguramente Si eres mayor de edad Si eres menor de edad Oye Yo no te voy a decir Que no lo hagas Yo no soy nadie Para prohibirte cosas Ni tampoco soy tu mamá Tu papá Ni nadie Para venirte a educar No Pero si échate una leída Si quieres empezar Ya a agarrar el vicio Porque Ahí es otra cosa Que sepamos No es un vicio Nada más Lo hemos visto una vez Ahora Si mañana lo vemos Y pasado mañana Y pasado mañana Y ya vemos Que ya se acabó Una cajetilla Pues ahí sí Ahí sí hay que decir Oye Pues tal vez busca Un poquito de ayuda Para dejar ese vicio Nada más Pero no tenemos Que señalarlo Y decir Está bien o está mal Nada más Dar una recomendación Entonces te digo Si tú eres adolescente Eres menor de edad Y andas como en busca Del gran cigarro Yo no te voy a decir Que no lo hagas Es muy tu pedo Pero Chécate toda la información Que hay Chécate todos Los contras Que hay De agarrar el vicio Y de hacer uso Excesivo de esas sustancias Al rato que tengas Los pulmones desechos Pues bueno No preguntes por qué Sabes Porque son decisiones Que la gente Toma por sí mismas No podemos El resto del mundo No se puede hacer Responsable De las decisiones Que tome la gente Adulta O que tome la gente En general Allá afuera A menos de que sea un niño Porque a un niño Pues claro Depende Está en crecimiento Está aprendiendo Cómo funciona el mundo Pues no es como Que nosotros no lo hagamos Digo yo hace mucho Que ya no lo hago Pero justamente Pero justamente Porque digo Al rato destruido El pulmón ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Es que también Eso tenemos que aprender El que a mí no me guste Y el que yo no lo haga No me da el derecho Ni me pone en la posición De prohibírselo A las demás personas O de juzgarlo Si lo hacen No Si yo no lo hago Y a mí no me gusta Yo no tengo por qué Señalárselo A las demás personas Que si lo hacen Yo no tendría por qué decir No, no lo hagas A menos De que lo estén haciendo En un entorno En el que a mí Me estén poniendo en peligro Por ejemplo Si yo no bebo A mí no me gusta El chupirul Y aquí en mi casa Hay alguien Que le gusta el chupirul Y sus acciones O su comportamiento Me ponen en peligro A mí O a las demás personas Ahí sí puedo decir algo Pero si no Está en toda su libertad De hacerlo Porque son personas Que toman decisiones Por ellos mismos Entonces El que yo no lo haga No me da el derecho Ni la superioridad De decir Es que lo que estás haciendo Y es que me preocupo No, hazlo Si a ti no te preocupa Menos a mí Y yo sé que algunos fans Van a decir Es que entonces No eres Arnie Porque no te preocupas No, sí me preocupo Pero yo no le puedo prohibir Las cosas Y tampoco me voy a ir A redes sociales A señalárselo Y a decir Ay, no es que bobo No, ¿para qué? Porque seguramente Hay gente a su alrededor Cercana Familia Amigos Que se lo dicen Y ahora El hecho De que este tema De él Fum... Y con las fotografías Se haya hecho tendencia Ponte a pensar tú Cómo lo hace sentir Porque además Lo evidenciaron Y ahora Si lo deja No va a ser No va a ser porque Lo quiso dejar Sino por la presión De lo que está diciendo La gente allá afuera Y eso tampoco está chido ¿Por qué? Pues al final deben de ser Decisiones que ellos Tomen por sí solos Porque ya son adultos No son niños Ay, qué bárbara Ay, qué bárbara, qué bruta Ya estoy sudando Bien feo Es que no saben El calorón que está haciendo Pues resulta Que una televisión De Australia Hizo un programa especial Sobre el seguimiento De los Grammy Y en esta cobertura Pues hablaron de BTS Porque pues fue uno De los temas Tendencia de la noche Y en esta En este reportaje Que hicieron sobre BTS Estuvieron hablando Acerca de la alfombra roja De cómo BTS Ha ido evolucionando A lo largo de los años En la industria De Estados Unidos De su presentación De los Grammy Y también Hicieron mención De la situación Que han vivido Los integrantes de BTS Con el tema De la maldita De el bicho volador Ya ven que A principios de febrero Le dio El bicho volador A algunos integrantes Y pues Como que ahí Hicieron chistes Hicieron comentarios Con un poco de shade Como tratando De decir Ay pues les dio El bicho volador Y aún así Fueron a los Grammy Como si nada Y así No lo dijeron De esa manera Pero eso fue Lo que dieron a entender Y esto evidentemente No le gustó al fandom Pero lo que terminó De enojar al fandom Fue uno de los titulares Que apareció Durante la transmisión Que decía La sensación De K-Pop BTS Apareció Descartando Sus muy recientes Batallas Contra el bicho volador Ahí les pusieron El nombre de El bicho este Pero acuérdense Que ahorita La YouTube Anda media loca Y no podemos decir El nombre del bicho De la maldita Y en esto Salieron pedacitos De la presentación Como sosteniendo Como sosteniendo un micrófono Imaginario Y entonces Se lo puso Enfrente de la boca Pero pareciera Que está tosiendo Y a este clip En la edición Esta televisora Le puso muchos Bichitos Le puso muchos virus Como tratando de decir Está tosiendo Y está exparciendo El bicho volador Está exparciendo La maldita Todo con doble intención Evidentemente Esta mención Hacia BTS En este programa De Australia Estaba intencionado A dejarlos mal Y estaba intencionado A mandar el mensaje De que Apenas les dio La maldita Y ya andan En Estados Unidos En los conciertos Donde hay mucha gente Eso es el mensaje Que mandaron Y entonces El fandom Vio esto Se emperro Y le empezaron a hacer tendencia Y ahora Están pidiendo A esta televisora Que se disculpe Con los integrantes Que se disculpe Con el fandom Y además Porque al integrante Que le hicieron Esta edición Tuvo la maldita En febrero No es Ni J-Hope Que J-Hope Ya está recuperado En la última prueba Que le hicieron Para que pudiera viajar De Corea A Estados Unidos Salió negativa Por eso pudo viajar Y Taehyun Lo tuvo desde hace Dos meses No No fue de los integrantes Que salió recientemente Con el tema De la maldita Que ahora También el tema De J-Hope Hay un tema Por ahí de J-Hope Porque una fan Se lamentó En En el aeropuerto Y se le encimó No voy a hablar De ese tema Porque ya sería Extenderlos mucho En este video Pero Vayan a ver Mi TikTok Ahí le subí un video Respondiendo justamente Una pregunta Y ahí está Más o menos Lo que opino Le está pidiendo Al Project Que se disculpe Con los integrantes Por haber hecho Por haber hecho Esta edición Malintencionada Y porque además Pues no es la situación Y sobre todo Porque este es un discurso De J-Hope A las personas asiáticas Acuérdense que Con el tema De la maldita Y con todo esto Que ha estado pasando En Estados Unidos Los J-Hope En contra De las personas asiáticas Han ido en aumento Y por eso surgió El Stop ASEAN Hate Que es un movimiento Para educar A las personas Para no lanzar hate En contra de las personas Asiáticas Pero pues bueno A ver que sucede Porque este programa No ha dicho nada Pero el fandom Ya lo señalo Ya mando también Correos a J-Hope Corporation Y el fandom Está pidiendo Que no se haga tendencia En Twitter Sino más bien Que se mande Correos Con la evidencia A J-Hope Corporation Para que J-Hope Tome cartas En el asunto Porque acuérdense Que recientemente Big Hit Music También ya mencionó Lo que va a ser Las acciones legales Que va a tomar En contra De todos los comentarios Y en contra De todas las muestras De desacreditación Y de hate Que hay en contra De los integrantes De BTS Y pues bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Quedó bien largo Pero ya nos hacía falta Un video largo Hablando de todo esto Y más de la agatada Oye Es que no se vale Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!